Me llamo Agustina Raimunda María Zaragoza Dumenech, más conocida como Agustina de Aragón. Nací en Barcelona en 1786. Siendo la tercera hija del matrimonio formado por Pedro Juan Francisco Zaragoza la Bastida y Raimunda Dumenech Gasuy, ambos oriundos de la provincia de Lleida. A los 17 años contraje matrimonio con Juan Roca Vila Seca, natural de L. Lirona. Entonces cavó segundo del primer regimiento del Real Cuerpo de Artillería, con destino en la guarnición de Barcelona. Poco después Juan fue destinado a Menorca, pero regresó al nacer nuestro primer hijo. En 1807, las tropas de Napoleón ingresaron a la península ibérica. En ese momento España era aliado de Francia y Napoleón buscó su cooperación en la invasión de Portugal. La monarquía española aceptó debido al bloqueo británico de Buenos Aires ya que Portugal era aliado de Reino Unido. Sin embargo, Napoleón traicionó a España, ya que mientras el grueso de las tropas españolas se encontraba luchando en el norte de Europa apoyando a los franceses, las tropas francesas que estaban atravesando territorio español rumbo a Portugal, tomaron por las armas el control de gobierno, expulsando a Fernando VII y a su padre Carlos IV, e instaurando en el trono a su hermano José Bonaparte. El 2 de mayo de 1808, los madrileños se rebelaron contra la ocupación francesa, pero fueron anulados y muchos fueron fusilados. Después de la usurpación del trono de Napoleón, las estructuras gubernamentales centrales y provinciales de la península española se rompieron. Las juntas regionales y descentralizadas, que se negaron a reconocer la legitimidad de la dinastía Bonaparte, tomaron el poder. Dando comienzo así a la guerra, apoyada por los campesinos y la clase media. Mi marido participó en la batalla del Brú, ganada por los españoles pese a contar con la mitad de efectivos. Aquí es donde surge la historia del niño del tambor, que cuenta el episodio del joven pastorcillo que puso en fuga a las tropas napoleónicas, gracias al eco de las montañas de Montserrat. Isidro Yusei Casanovas, no podía combatir por su corta edad, pero quería ayudar a su pueblo contra los franceses, así que tomó su tambor y se puso a tocar. El eco de las montañas hizo que diese la impresión de que se trataba de cientos de tamborileros, por lo que el ejército francés se batió en retirada. Tras los siguientes acontecimientos, tuvimos que desplazarnos a Zaragoza, donde nos encontrábamos cuando las tropas del general Lefebvre comenzaron el ataque a la ciudad, dando principio al primer asedio de Zaragoza, y que después de 61 días de heroica defensa, sería levantado el 14 de agosto, por el general Verdier, que había sustituido a Lefebvre, debido a su incapacidad para tomar la ciudad. Durante los primeros días de julio los franceses iniciaron el bombardeo. Yo colaboraba en la defensa alentando a los artilleros y sirviéndoles municiones y víveres. Viendo que la batería del portillo estaba siendo especialmente atacada, me dirigí hacia allí para ayudar, cuando de repente, vi caer herido de un balazo en el pecho, al cabo que estaba al mando, el cual fue retirado, dándolo por muerto. Cayeron también, abrasados por los cartuchos que incendió una granada, casi todos los demás artilleros, quedando la batería inutilizada y expuesta a ser asaltada por una columna enemiga francesa que se acercaba. Fue entonces cuando tomando un botafuego y pasando por entre muertos y heridos, descargué un cañón de A-24, con bala y metralla, de modo que, sorprendidos los pocos artilleros que quedaban vivos, se levantaron para ayudarme a sostener el fuego, hasta que recibimos refuerzos de otra batería, obligando así a retirarse al enemigo. Aquel mismo día, mediante un parte del comandante de la batería, el general Palafox me condecoró con el título de artillera y me otorgó un sueldo de seis reales diarios. Hasta el final del asedio continué sirviendo en la defensa, en aquella y en otras baterías, y por mi heroico comportamiento, Palafox me concedió los dos escudos de honor con el lema Defensora de Zaragoza y Recompensa del Valor y Patriotismo. Durante el segundo asedio de Zaragoza, que comenzó el 20 de diciembre, me encontraba entre quienes dispararon los primeros fuegos de la batería de la Puerta del Carmen, y por mi comportamiento en la defensa, recibí la cinta de honor. Fue destacada mi actuación en el intento de desalojar a los franceses del convento de la Trinidad, cuando, poniendo en riesgo mi vida, logré quitarle la caja a un tambor francés y recuperar dos fusiles. Lamentablemente, Palafox no pudo llegar a otorgarme el premio que me prometió, pues los dos contrajimos la peste, que comenzaba a hacer estragos en la ciudad, y que junto con el hambre, fue la causa de la capitulación de Zaragoza, el 23 de febrero de 1809. Todavía enferma, y llevando a mi hijo de cinco años conmigo, fui conducida con los demás prisioneros camino a Francia. Tristemente mi hijo falleció al llegar a Soria, debido a la enfermedad, al cansancio del viaje y al hambre, hecho que me causaría gran tristeza. Al llegar a Puente la Reina, conseguí huir y llegar hasta Cervera del río Alhama, desde donde una vez recuperada llegué a Teruel y me uní a las guerrillas. Allí la Junta me concedió un pasaporte para unirme al ejército, con el que me dirigí hacia Andalucía. En 1809, en el Alcázar de Sevilla, la Junta Suprema Central del Gobierno de España, en ausencia del rey, prisionero en Francia, me concedió en atención a mis méritos, el grado y sueldo de subteniente de artillería. En noviembre de 1810, en la defensa de Tortosa, serví en una de las baterías hasta que tuvimos que rendirnos, siendo entonces conducida, junto con los demás prisioneros, a Zaragoza. Tras volver a escaparme, me uní a la Batalla de Vitoria, en primera línea, al mando del general Pablo Morillo, quien certificó mi heroico comportamiento en una de las baterías, en junio de 1813. La Batalla de Vitoria fue librada entre las tropas francesas que escoltaban a José Bonaparte en su huida, y un conglomerado de tropas españolas, británicas y portuguesas. La victoria aliada sancionó la retirada definitiva de las tropas francesas de España, con la excepción de Cataluña, y forzó a Napoleón a devolver la corona del país a Fernando VII. Terminada la guerra, permanecí en Zaragoza. En 1814, el rey Fernando VII me concedió en premio a los servicios prestados durante la guerra, un aumento de 100 reales mensuales, sobre el sueldo que ya tenía asignado, así como el privilegio de usar la cruz de distinción otorgada a generales, jefes, oficiales y demás individuos que lucharon en el primer asedio de la inmortal plaza de Zaragoza. A pesar de las vicisitudes políticas ocurridas posteriormente en España, continué percibiendo ese sobresueldo hasta el final de mis días. En 1818, reunida de nuevo con mi marido, di a la luz a Juan, nuestro segundo hijo. Mi marido, enfermo de tisis, falleció con el grado de teniente, en el Hospital Militar del Seminario de Barcelona, en 1823. Un año después, me casé en segundas nupcias con Juan Eugenio Cobos Mesperuza, médico de Almería. De este matrimonio nació mi hija Carlota, autora de una novela histórica que relata mi vida. Posteriormente nos trasladamos a Sevilla, donde mi hijo Juan estudió y ejerció la carrera de medicina. En 1847 contrajeron matrimonio en Sevilla mis dos hijos, pero Carlota, casada con un militar destinado en Ceuta, se trasladaría a esa ciudad, a la que comencé a viajar con frecuencia, hasta que, en 1853 establecí allí mi residencia. Y donde fallecería el 29 de mayo de 1857, siendo todavía oficial y efectivo del ejército español. Fui enterrada al día siguiente en el Cementerio General de Santa Catalina. El 14 de junio de ese mismo año, el Ayuntamiento de Zaragoza acordó comenzar las gestiones para trasladar mis restos a la ciudad que había defendido con tanto valor en la Guerra de la Independencia, traslado que se llevó a cabo trece años después. Los actos en torno al solemne traslado ponen de manifiesto el significado de mi figura en la historia de España. A principios de junio de 1870, después de un funeral solemne en la Catedral de Ceuta, la comitiva salió hacia Zaragoza, haciendo escalas en Cádiz, Sevilla y Madrid, ciudades en las que se me rindieron honores militares y se celebraron solemnes exequias, hasta que el 14 de junio mis restos llegaron a Zaragoza y quedaron depositados provisionalmente en la Basílica del Pilar. En 1908, con motivo del primer centenario de los asedios, en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo se erigió una capilla dedicada a la Asunción de la Virgen en la que, el 15 de junio de 1909, en un acto presidido por el rey Alfonso XIII, se instalaron definitivamente mis restos, junto con los de otras heroínas que defendieron la ciudad durante la Guerra de la Independencia.